El emprendimiento tiene que empezar con nosotros. Por eso, desde hace un año decidimos apoyar a personas de la Agencia Colombiana para la Reintegración, abriendo nuestras puertas y dando una segunda oportunidad. Abrir las puertas de nuestra organización ha sido de las mejores decisiones que hemos tomado. Por eso, desde hace más de cinco años, junto con la Agencia Colombiana para la Reintegración, nos propusimos formar empresarios. Y desde entonces, contamos con ellos día a día. ¿Y usted qué puerta está abriendo para construir la paz? Agencia Colombiana para la Reintegración. Todos por un nuevo país. ¡Suscríbete al canal!